Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir, todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas, al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya entiendelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá, donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más